¿Qué es el tema de la política? ¿Qué es el tema de la política? Esa es una de las grandes incógnitas que nos presentan estos comicios. ¿Qué tanta gente está dispuesta a votar? ¿A cuánta gente realmente le interesa eso que llamamos república, que es la cosa pública? ¿Qué tantos compartirían lo que nos acaba de decir Manuel de que estos comicios obran o pueden obrar un efecto bisagra y que del resultado que tengan bien puede depender la suerte de la Argentina de los próximos años? Yo tengo mis serias dudas de la cantidad de personas que, si fuesen invitadas a este o a cualquier otro tipo de simposio, charla, conferencia, estarían dispuestos a hacerlo si al lado o en paralelo tuviesen la oportunidad de ir a ver un partido de fútbol o escuchar cante argentina. De hecho, no deja de ser un indicio claro de lo que estoy diciendo, si bien es cierto que todo lo que tenga bien producción en el curso de esta mañana está abierto a debate, porque en la política no existen las verdades canónicas y entonces no hay verdades definitivas. Uno quizás habla y le pone un cierto énfasis a este tipo de disertaciones por lo que nos interesa y la preocupación que tenemos respecto al país. Pero yo sería cauto en cuanto a, insisto, cuánta gente verdaderamente está interesada en este tipo de cosas. Decía antes, para mí uno de los indicios, y no tiene absolutamente nada que ver quizás con lo que nosotros llamamos política, fíjense lo que son los programas, si uno toma la televisión argentina hace 20 o 30 años, yo me acuerdo cuando estábamos en Telefe, lo que medía el programa de Neustad y Grondona. Si cada punto de rating son 100.000 personas y medía 35.40 de rating, piensen ustedes la cantidad de gente que veía ese programa. Hoy no hay un solo programa dedicado a la política en la televisión abierta, si lo hay en lo que podríamos llamar televisión cerrada, bueno, en los TN, en La Nación, buenísimos son los periodistas, hay excelentes programas. Ahora, el rating máximo de ellos son 2.5, no 35. Y en cambio, creo que se llama la voz argentina o cante argentina, tiene los topes o llega a los índices que hace 30 años tenían Neustad y Grondona. Un tema que merece y al cual le voy a dedicar algún tiempo después. Las elecciones nos llevan a 4 o 5 temas básicos. A mi juicio, uno, ¿qué dicen las encuestas? Hay encuestas de todo tipo, tamaño y color, y se ha producido un fenómeno quizás por las pifias pasadas de los encuestadores en esta ocasión, y es que algunos de los principales encuestadores públicos no quieren dar a conocer el resultado de sus trabajos de campo, y solo lo hacen con quienes lo contratan, por razones que se entienden. ¿Qué dicen las encuestas? No solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Las encuestas están cuestionadas en todas partes del mundo. Y la verdad es que los errores que han cometido, básicamente, se refieren a lo que suscita mayor interés, y es, che, ¿quién está ganando? ¿Qué porcentaje de votos tiene fulano respecto de mengano? No se miran tanto y no tienen tanto éxito los datos, a mi juicio, más serios, más objetivos, y, en alguna medida, más importantes, que son los datos cualitativos. Si a una persona le preguntan a qué partido pertenece, es posible que, por distintos motivos, no quiera contestar esa pregunta. E incluso, tampoco quiera contestar la pregunta de por quién va a votar. Ahora, difícilmente esa misma persona mienta cuando se le pregunta ¿Usted está mejor o peor que el año pasado? ¿Y cómo cree que va a estar el año que viene? ¿Y cuál es su preocupación hoy? Digamos, lo que no se refiere a los candidatos, los partidos, su, digamos, vocación por inclinarse por uno u otro. Eso es más vidrioso. Y el mundo lo demuestra así. Porque no es solamente acá que las encuestas han errado. Muy bien. Una son las encuestas. Dos son los fiscales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es un tema. Sobre todo, es un tema para, junto con el cambio, el oficialismo, primero porque es oficialismo y tiene caja. Cualquier oficialismo, en países como el nuestro, con instituciones muy flacas, donde el Estado de Derecho es simplemente una voz, un término, que se declama, pero que en definitiva no existe demasiado, todo oficialismo puede utilizar la caja de una manera discrecional. Si a eso se le agrega la vocación hegemónica del kirchnerismo, uno da por sentado que no va a tener ningún problema, sobre todo en el principal distrito electoral, 37.000 mesas, en conseguir los fiscales correspondientes el día de la elección. En el caso de Junto por el Cambio, la cosa no es tan clara, porque como hay dos candidatos, Manes y Santilli, que se desconfían mutuamente, lo que sería lógico, ya que pertenecen a un mismo espacio, que compartiesen fiscales una vez más, como estamos en la Argentina y no en Suiza, no van a compartir, con lo cual necesitan conseguir, si yo no sumo mal, 74.000 fiscales o algo parecido. Una enormidad. Ahora, una vez más, en geografías como la nuestra, no tener fiscales de alguna manera preanuncia en la medida en que uno no tenga una gran cantidad de fiscales. Si uno tiene el 95% de los fiscales, quizá lo que voy a decir no es cierto, pero si uno tiene el 50% de los fiscales, no puede ganar una elección. El famoso tema de no me harán trampa, Indra puede modificar los datos, etc. Yo digo, no hay una sola elección decisiva en la República Argentina que uno pueda seriamente decir que se ganó por fraude. En la medida en que uno tiene fiscales, el fraude, prácticamente, la posibilidad de hacer un fraude efectivo se reduce a cero. Además, no es tan sencillo para ganar una elección uno necesita 300, 400, 500 mil votos de diferencia. Puede ser más o un poquito menos, no mucho menos. No es fácil hacer un fraude de esa naturaleza. Ahora, en la medida en que uno hay fiscal es seguro que se puede hacer. El tercer dato que me parece fundamental y que eso lo revela un poco la recusación generalizada de la clase política que están mostrando buena parte de las encuestas es cuánta gente va a ir a votar. Y en ese orden de cosas, si uno toma las elecciones que se han sustanciado hasta el momento, básicamente las dos últimas que son las más importantes, pero se podría incluir la de Misiones también, hago referencia a Salta y a Corrientes, demuestran cosas bastante distintas. En Salta hubo una gran abstención y un número significativo de votos en blanco, en Corrientes sucedió todo lo contrario. De modo tal que inducir de lo que sucedió en esos dos distritos lo que puede pasar en el resto del país, me parece que por de pronto, si hubiese uniformidad sería un indicio, pero hay dos situaciones absolutamente distintas. En Salta pasó una cosa y en Corrientes pasó otra. Esto tiene o puede tener una incidencia decisiva una vez más en función de qué tanta sea la merma. Sabemos en general que y en eso no voy a ser una no voy a decir el peronismo, si bien es cierto que el peronismo en la Argentina está asociado electoralmente a las clases más necesitadas, más pobres, la gente más necesitada generalmente va a votar. Si bien es cierto que parece una voluntad, la idea me voy a esquiar a Bariloche total no significa nada, es un lujo que no se pueden dar muchos. Entonces, la idea de la abstención no es algo que dé de lleno en la campaña electoral del kirchnerismo. En cambio, sí es una pregunta que por ahora no tiene respuesta en lo que hace a todo el elenco o las distintas capillas opositoras, quizás saco a la izquierda que en general son muy militantes, muy minoritarios, seguramente van a ir a votar. El riesgo se me ocurre que en este caso disminuye porque la idea a mi juicio falsa, pero de todas maneras importante desde el punto de vista de la propaganda política, que es un issue vallas y trascendente, la idea de que si nos ganan vamos a Venezuela, estamos a siete puntos de Venezuela, seguramente tiene un ascendiente, seguramente asemella, llama a la reflexión y eso me parece que a diferencia de otras elecciones puede ser un incentivo, puede obrar como un tábano si ustedes quieren en una cantidad de gente que en otras circunstancias podría no votar. Digo, el tema de la abstención o de la posible abstención como nunca antes creo que está en el tapete. Yo no recuerdo una elección argentina anterior en donde se hiciese tanto hincapié si hubiesen generado tantas dudas, tantas incertidumbres en cuanto a este tema. y la otra cuestión es cómo puede reaccionar el oficialismo, no tanto la oposición, porque la oposición no puede llegar al gobierno, cómo puede reaccionar el oficialismo, sobre todo teniéndose en cuenta que el oficialismo es kirchnerista y que insisto, quien dice kirchnerismo dice básicamente vocación hegemónica en el caso de que el perdiese. Vuelvo al principio. ¿Qué están diciendo las encuestas? O mejor dicho, son tantos los temas y yo siempre digo lo mismo, los monólogos son aburridísimos y este tipo de acertaciones son soliloquios, uno habla. De modo tal que básicamente voy a comentar temas a vuelo de pájaro. Lo primero es que está en juego, realmente que está en juego en estas elecciones. Son elecciones de medio término en donde uno debería en principio no desterrar la idea, pero dejarlo por un momento de lado, la idea de contar o juzgar o tratar de determinar quién gana y quién pierde con arreglo al principio válido para un comicio presidencial pero no tanto para un comicio legislativo de la simple pluralidad de sufragios. En una elección presidencial Zutano tiene 51 votos y Mengano tiene 50 y no hay ninguna duda de quién ganó. Aquí creo que se está confundiendo todo y por ahí vemos en los diarios si el kirchnerismo llega al 40% retiene sus una carta quien dice eso no sabe lo que está hablando o medir quién tiene mi voto en la provincia de Buenos Aires y decir si gano por un voto me doy por ganador si el kirchnerismo llega a ganar por un voto salvo salvo que tenga el 50 como 1% de los votos cosa que es casi imposible la verdad es que no le habría ido demasiado bien por qué porque como lo que se renueva estoy hablando de la provincia de Buenos Aires en principio lo que se renueva en Buenos Aires es lo que se eligió en el 2017 y la cuenta que hay que hacer es bastante sencilla en el 2017 Cristina Fernández sacó el 38% de los votos pero en aquel momento uno de sus principales opositores si bien es cierto que tampoco era aliado del gobierno Sergio Massa sacó el 15 que yo sepa 38 más 15 porque hoy son aliados es el 53 quiere decir que para retener los 19 diputados que en la provincia de Buenos Aires principal distrito electoral del país expone el kirchnerismo debería poco más o menos después está el sistema adonti y demás orillar el 50% de los votos no hay una sola encuesta en este momento que le dé algo cercano al 45 en general ninguna pasa del 40 de modo tal ¿qué sucede si el kirchnerismo saca 40 y junto por el cambio saca 35? ¿ganó o perdió el kirchnerismo? medido en términos de los diputados que expone qué es lo que se elige va a haber perdido después habrá que hacer una cuenta general y ver qué tan cerca del quórum propio en diputados llega el kirchnerismo pero en la madre de todas las batallas como si la provincia de Buenos Aires yo firmaría hoy que el kirchnerismo va a perder más diputados de los que gane en función de los que expone de la misma manera que en la capital federal por las mismas razones si uno toma el 2017 con lo que se encuentra es que Horacio Rodríguez Larreta más Lustó sumados entonces eran adversarios hoy son aliados llegan casi al 60% imposible que sea el 60% la sumatoria de Rubinstein López Murphy y y la Vidal de modo tal que lo mismo que le pasa al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires le va a pasar a Juntos por el Cambio la capital federal aún ganando la elección se supone claramente el capital va a ganar Juntos por el Cambio comienza a haber dudas manifiestas en la provincia de Buenos Aires de lo que va a suceder pero aún suponiendo que ganas el kirchnerismo va a perder diputado entonces la pregunta cómo determinar quién gana y quién pierde no es tan sencilla hay algo que ya está jugado y que podría ser o una derrota o una catástrofe para el kirchnerismo y es el Senado en el Senado el Senado se renueva por tercios y se eligen senadores este año en ocho provincias en cuatro de las cuales no va a haber ningún cambio el que gana se lleva dos el que pierde se lleva uno en Tucumán Catamarca La Pampa y Mendoza está claro que en tres va a ganar el kirchnerismo Tucumán La Pampa y Catamarca y en uno va a ganar Juntos por el Cambio Mendoza Ahora en Chubut Santa Fe Córdoba y Corrientes la cosa para el oficialismo viene mal en Chubut porque los tres senadores son del peronismo esas cosas raras que pasan en la Argentina la última vez que hubo elecciones largo de historia no importa el peronismo ganó a los tres senadores hoy eso es prácticamente imposible con lo cual es muy posible que ganen la elección pero van a perder un senador en Córdoba seguro que tiene otro senador porque el senador que tiene hoy por Córdoba el kirchnerismo es fruto de una jugada o una movida o un saltito a lo borocotó Caserio que era de de la Sota se pasó al kirchnerismo cuando Schiaretti no es tonto ha puesto a su mujer para que encabece la lista obviamente el kirchnerismo va a salir tercero Córdoba es el peor distrito es el mejor para el macrismo el peor para el kirchnerismo va a perder otro senador ya van dos en Santa Fe es muy difícil que el peronismo gane con lo cual la posibilidad de que perdiese también es muy alta puede perder uno pero si llegase tercero perdería dos y todavía falta corrientes donde tiene hoy dos pero la probabilidad de que pierde al menos uno es grande con lo cual si uno suma seguro pierde dos puede perder tres, cuatro o hasta cinco parece difícil lo del cinco bastaría que en Santa Fe saliese tercero para que pudiese perder cinco si pierde cinco pierde el por un propio en el Senado con lo cual casi uno podría firmar sin incurrir en una baladronada una compadrada que en el Senado por cualquier lado que se lo mida el kirchnerismo ya perdió el tema está circunscripto a diputados aunque si el diputado llegase a sumar once tendría por un propio podría pasar cualquier ley que se le ocurriese ahora para el por un propio tendría que ganar por una diferencia y llegando a unos porcentajes que hoy insisto ninguno de los relevamientos conocidos dan como cierto qué pasa con las encuestas yo conozco básicamente encuestas de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal hay otras de Mendoza obviamente juntos por el cambio y algunas otras provinciales que no tienen demasiada importancia ahora en la provincia de Buenos Aires el fenómeno que se está dando es doble por un lado no hay insisto no hay ningún relevamiento ninguno ni los de Rubier y analogías ultra kirchneristas que le den ganando a la dupla Tolosa-Paz-Goyán por más del 40% retengan lo del 53% comparado con el 40% eso es lo primero la mitad de las encuestas están dando que gana el perón la otra mitad lo que están diciendo es que gana justo por el cambio eso sería un hecatombe para el oficialismo porque perder Buenos Aires a simple pluralidad de sufragios más allá de los diputados en juego significaría que perderían a simple pluralidad de sufragios la elección nacional ¿por qué? porque no cabe ninguna duda quién va a ganar en Mendoza en Córdoba en la capital en el interior de Buenos Aires si a eso se le agrega la provincia de Buenos Aires entre todas estas provincias más sumadas a Santa Fe son casi el 70% electorado uno puede anunciar que el kirchnerismo perdió si pierde Buenos Aires pierde la nación con lo cual habría perdido el Senado no sabemos qué pasarían diputados habría perdido la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires y habría perdido a simple pluralidad de sufragios en el país con arreglo a lo que dicen la mitad de las encuestas este no es un panorama posible es un panorama probable y no estoy haciendo una distinción bizantina posible es todo lo que no contradice la naturaleza humana probable son muchísimas son muchas menos cosas en política cualquiera de nosotros puede ser presidente de la república es muy poco posible perdón es muy posible porque somos argentinos tenemos la edad ahora es muy poco probable en términos de probabilidad lo que dicen algunas encuestas serias es que la oposición puede ganar Buenos Aires eso va a depender de la fiscalización yo creo que la fiscalización en Buenos Aires en noviembre está asegurada 37.000 con todos unidos y con lo que está en juego obviamente me parece que no va a ser un issue yo supongo que por lo de Venezuela que les dije antes la tendencia va a ser que se registren índices de votos similares en las pasos a los años anteriores en torno al 70% lo de Venezuela es fruto de una acción psicológica que me parece que está yo siempre digo respecto a la acción psicológica dos cosas puede estar bien o mal hecha lo importante es no creársela siempre si nosotros hacemos la acción psicológica respecto de Venezuela uno no la puede creer o no creer a mi juicio no hay la más mínima posibilidad de que seamos Venezuela lo cual no quiere decir que si el kirchnerismo no gana su hegemonía puede darnos un serio dolor de cabeza pero eso no significa que podamos igualarnos a Venezuela por motivos que sería largo de reseñar obviamente puede haber disidencias al respecto y yo los respeto pero me parece que está bien hecha la acción psicológica y mejor la idea de siete votos o siete bancas nos separan de Venezuela no son siete son once pero mejor decir siete es mejor meter miedo crear la duda generar la inquietud de qué puede suceder si ganas el kirchnerismo a mi juicio a condición de saber de que no es Venezuela lo que está en juego son cosas importantísimas sin lugar a ninguna duda qué puede suceder el día después y ahí obviamente uno entra dentro de la ciencia ficción porque son tantas las incógnitas que existen además uno no tiene la menor idea de lo que va a suceder en las elecciones tercero recordemos que las paso si bien es cierto que son a mi juicio siempre a mi sola cosa son la mejor encuesta y la más cara al mismo tiempo que se haya creado en el mundo no sirven para nada porque si realmente existiese digamos un afán republicano si instituciones fuesen sólidas los partidos políticos realmente representasen a la ciudadanía y fuesen etcétera 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 es digamos si los manuales de derecho constitucional se compadeciesen bien con la realidad las paso quizás para lo que fueron creadas tendrían sentido como estamos en la Argentina no tiene sentido ergo gastamos un platal a los defectos de saber qué tan ciertas o no fueron las encuestas previas que analizamos porque la paso es una encuesta espectacular y en general lo que sucede en las paso se repite hay obviamente cosas que calibrar no de manera matemática pasó con Macri entre las paso entre digamos agosto y octubre no me acuerdo si fue así perdió por 15 y después por 8 ahí hubo un corrimiento muy importante digo que es difícil saber cuál puede ser la reacción del gobierno sobre todo porque las paso no definen quiénes van a ser diputados ni la constitución futura del Senado de eso vamos a depender en noviembre pero de todas maneras como un dicho es tan importante piensen ustedes lo que sucedió después de las paso en términos de los mercados en agosto del 2017 quizá por una torpe acción psicológica del gobierno que convenció a muchos de que había un virtual empate técnico perdió por 15 puntos se voló todo ahora en términos de qué puede suceder el día después me parece que hay dos visiones contrapuestas tan válida una como la otra que tienen andadura a partir de considerar si el oficialismo ganó o si perdió y eso básicamente tratar de traducirlo en términos de que pasen los mercados políticamente como todavía no vamos a saber cuántos diputados tiene uno y otro me parece que el tema del día después es un tema económico yo he leído por ahí no coincido pero me estoy metiendo en Honduras que no conozco porque no soy economista que en el caso de ganar juntos por el cambio o mejor dicho para ser preciso las distintas banderías opositoras que no es lo mismo que juntos por el cambio porque aquí lo que hay que medir vuelvo un poquito atrás es los votos que pierda el kirchnerismo los va a perder a manos de partidos que no piensan como el kirchnerismo los votos que eventualmente puede perder juntos por el cambio los va a perder a manos de gente que en muchos casos tiene ideas en términos que ustedes quieren de lo que podríamos llamar el centro derecha liberal o las ideas republicanas mucho más acusadas mucho más firmes que juntos por el cambio esto a que me lleva en una polemia que quién es mejor o quién es peor sino que yo sumaría los votos de cambiemos juntos por el cambio más los de mi ley más los de expert porque mi ley expert no se van a borofoquisar difícilmente el día de mañana se refilan filas con el kirchnerismo y este es un dato que me parece muy importante como la izquierda generalmente no vota con el kirchnerismo volvemos a lo mismo si sale primero que no se haga el 40% de los votos hay que ver lo que lo que suman los demás no uno por uno sino unidos ¿qué pasa el día después? bueno hay quien dice si gana la oposición es posible que los mercados lean la elección de una manera favorable y por lo tanto creyendo que eso puede modificar la constitución de las cámaras e impedir que el kirchnerismo haga lo que quiera modere los mercados rebote las bolsas y la situación económica mejore para mí es una fantasía lo que acabo de decir o graficar o tratar de sintetizar pero por ahí el equivocado soy yo porque lo que a mí se me ocurre que va a suceder si triunfa la oposición o si el kirchnerismo asumiéndose como triunfador porque acá hay otra cosa la política entre otras entre muchas otras cosas supone una disputa en el campo de las ideas en el campo de la propaganda en el campo hoy día de lo mediático con lo cual a mí no me extrañaría que el lunes 13 de 13 de septiembre festejasen a uno y otro lado de la grieta porque como no va a ser tan fácil distinguir quién ganó y quién perdió puede ser que los dos bandos festejen ahora en el fondo si el kirchnerismo pierde el senado y no llega a los 11 diputados por mucho que diga eh gané buenos aires y demás en un fino fondo vas a ver que los logros que se había planteado fracasaron en ese caso y hablar si pierde buenos aires y pierde el país en ese caso yo creo que el kirchnerismo va a redoblar la apuesta voy a decir una butada por supuesto sé que no es cierto simplemente rizo el rizo para para si ustedes quieren suscitar la la controversia o el cambio de ideas gane o pierda a mi juicio la respuesta del kirchnerismo va a ser bastante similar en términos económicos para mí si gana porque gana y porque aspiran a la hegemonía y si pierde la idea de que si pierde me voy para abajo digo voy a tratar de labrar un acuerdo nacional con la oposición admito que el el la idea de la ciudadanía lejos de darme un espaldarazo me ha dado la espalda y entonces todas esas cosas que no piensa el kirchnerismo en general yo creo que redobla la apuesta y la la posibilidad de que eso tenga una repercusión grande en los mercados a mi juicio es directamente proporcional a lo que uno puede considerar o podría considerar un triunfo más o menos claro de la oposición cuanto más claro sea el término de la oposición y mayor la derrota del kirchnerismo yo creo que mayor posibilidad hay de que el kirchnerismo la reacción sea la de redoblar la apuesta no digo negar la realidad pero negarse a considerar cualquier tipo de conciliación o acuerdo aposa por el estilo y si gana la posibilidad creo que es todavía mayor gané voy a hacer lo que quiero por lo tanto resumiendo porque me extendí más de la cuenta y insisto los monólogos siempre son aburridos es esto solamente el 13 y analizándolo analizando la cuestión o el comicio finamente vamos a saber si alguien ganó o perdió no es tan claro no hay que dar por descontado que uno pueda el 13 el 14 el 15 cuando conozcamos los guarismos definitivos determinar este es el vencedor y este es el perdedor como en una elección presidencial podría muy bien ser o resultar esto en un empate pero no empate en términos de votos ni en términos de porcentajes un empate en el sentido de que el kirchnerismo no lograse aumentar sus senadores pero mantuviese el quórum propio ¿ganó o perdió? uno podría decir bueno perdió porque perdió dos o tres senadores pero no tiene el quórum propio puede pasar cualquier ley en diputados no llegó a las 11 ¿a cuánto llegó? a 7 ¿cuántos de los partidos provinciales podrían darle esos 4? llegó a 4 difícil que consigue esos 7 las especulaciones que se pueden hacer y los y los análisis yo no digo que sean infinitos pero son muchos de modo tal que la verdad yo no recuerdo una elección en donde haya habido tanto en juego y a priori sea tan difícil determinar si va a haber un ganador yo tendría en cuenta entonces de aquí a al al domingo 12 pero después del domingo 12 primero lo que sucede en términos de porcentaje segundo ¿cuánta gente fue a votar? ¿la abstención o no abstención? y tercero por supuesto ¿cuál es la cuál es la reacción del gobierno? porque lo que en términos yo diría formales teóricos llevados a la práctica uno puede suponer que entre septiembre y noviembre 60 días se pasan rápido imaginemos una derrota del gobierno y un gobierno que reacciona mal lo que pueden ser esos 60 días en un escenario 60 días están a vuelta a la esquina en otro escenario puede ser un periodo interminable bueno muchísimas gracias gracias hay un pesimismo que realizamos que estábamos permanentemente con empresarios y demás una sensación yo nunca te pregunto a ti yo no recuerdo un momento de tanto pesimismo seguramente lo hay pero ahora de poco se me ocurre ¿cómo puede ser ese efecto en términos positivos si realmente hay una especie de alivio que decíamos bueno el criterio se termina de alguna manera en el camino en el futuro ¿en qué aspecto puede tener eso? mira lo que vos planteas me recuerda que a mí se me escapó hablar y lo voy a hacer brevemente de un tema que hace referencia a eso pero no circunscrito a el empresariado aquí lo que lo que muestran las encuestas cualitativas lo que muestran las encuestas cualitativas es y como nunca antes usted está mejor o peor que el año pasado 70% peor ¿cómo cree que va a estar el año que viene 70-65 peor que hoy? es decir el pesimismo cruce en diagonal a la sociedad argentina ahora uno dice bueno si esto es así ergo pierden las elecciones no necesariamente eso en términos generales no necesariamente porque la política es una de las cosas más irracionales que ha inventado el ser humano irracional no estoy diciendo loco el amor es tan irracional como la política y no tiene nada de malo la idea de que los seres humanos votamos en función de una relación medio fin racional lógica vale para los manuales para la realidad es otra cosa entonces la irracionalidad por un lado las convicciones ideológicas yo voto porque creo que esto es lo mejor porque es lo mejor si no el comunismo no hubiese tenido no hubiese tenido votos claro tenía votas pero tuvo en muchos lugares muchos votos y uno diría ¿cómo puede votarlo? entonces cuando uno suma una cantidad de factores relativiza el hecho de el 70% me está diciendo que está muy mal ergo el oficialismo pierde no es así la cosa respecto a lo que vos preguntás del pesimismo empresario yo también noto eso y seguramente no tengo los contactos que tienen ustedes ahora lo que me pregunto es ¿es empresariado aún tomando en cuenta que ganó la elección ganó en septiembre uno podría decir si ganó en septiembre ¿por qué no va a ganar en noviembre? puede cambiar tanto va a empeorar seguramente la situación económica ahora ¿ese empresariador va a dar por sentado que dentro de dos años el kirchnerismo el kirchnerismo va a desaparecer? yo recuerdo en el 2009 2008-2009 entre la crisis económica la derrota en Buenos Aires cuántas especulaciones se tejieron y cuántos análisis conocimos y algunos libros que se publicaron pronosticando o dando por sentado el fin del kirchnerismo si uno exuma eso hay muchos que quedan realmente mal parados en términos del análisis y sin embargo resurgió y no resurgió de las cenizas habíamos visto un espejismo no habían quedado reducidos las cenizas habían perdido una elección muy importante pero de resultas de la misma no significó como creyeron muchos y yo incluso a medias lo creí que estaba terminado el fenómeno kirchnerista de modo tal que yo no sé si al margen de eso debería pensar y ahora voy a hacer un juicio de valor y me van a disculpar buena parte de los empresarios argentinos a veces se conforman con vídeos de colores yo leo por ahí que en una o dos conferencias una en Bariloche y otra no sé dónde no los convenció quedaron sorprendidos por Guado de Pedro la verdad es que no le llama la atención que sucedan esas cosas pero pero parte no digo todos no digo una parte mayoritaria del empresario argentino ve lo que rima con sus deseos en general los seres humanos hacemos eso pero el empresario argentino creo que mucho más es posible que reaccione de esa manera es posible que reaccione de esa manera yo creo que estaría equivocado porque parto de la base insisto de que el kirchnerismo no será provencido aun cuando pierda las elecciones si la oposición fuera un poco más dura porque mucho la catarroga como india ¿podrían conseguir más votos? nosotros hablamos yo incluido así que no lo estoy corrigiendo ni mucho menos de la oposición y en realidad uno debería hablar siempre del arco opositor porque en aquellos países con una sendrada tradición bipartidista como pueden ser los Estados Unidos o Inglaterra uno sabe que la oposición a Trump era el partido demócrata y que la oposición a Biden son los republicanos y lo mismo sucede en buena medida en Inglaterra y en tantos otros países que tienen ese sistema político en cambio en los sistemas como la Argentina o Italia por ejemplo hay arco opositor no hay oposición con lo cual en esa oposición uno tiene que poner al PRO a los radicales a la coalición cívica a Milley a a Del Caño que es la izquierda marxista a Randazzo a Lavagna ahí ahora yo entiendo lo que usted me dice referido básicamente a puntos por el cambio y a fines yo no podría responder creo que en este momento el éxito que ha tenido Patricia Bullrich dentro del espacio lo que estaría reflejando en parte es una respuesta a su pregunta en un momento donde la grieta se ensancha sin solución de continuidad parecería que dentro del espacio quienes adopten posiciones de halcones para la vieja dicotomía halcones palomas podrían tender a crecer pero la pregunta no es tanto esa porque en definitiva lo que hay que ganar es elecciones y las elecciones la verdad es que se ganan sobre todo hoy con los indecisos que son todas las cosas que me olvidé de comentar y aprovecho de hacer un brevísimo comentario porque me parece muy importante el kirchnerismo puede tener un núcleo duro del 38 40 42% cambiemos puede tener uno de 35 póngale a uno 43 y a otro 38 no lo sé hay un porcentaje del electorado que siendo tan corta la diferencia en el núcleo duro entre uno y otro frente decide la elección la verdad es que en el 2015 esa minoría decisiva no se hizo de centro derecha de la misma manera y le dio el triunfo a Macri de la misma manera que en el 2019 no se volvió a la centro izquierda y le dio el triunfo a Alberto Fernández es una minoría importante 10 12 15% ¿no? Plutua que no está escrita en ningún partido que en general no cree mucho en la política y que decide por distintas razones a uno se le ocurriría que hoy esas razones se vinculan mayoritariamente a lo que dicen las encuestas cualitativas ¿cuáles son sus preocupaciones? salario desempleo inseguridad todo referido al tema económico ya la pandemia pasó al quinto o sexto lugar obviamente no quiere decir que no importe entonces como uno las elecciones las tiene que ganar con esos indecisos la gran pregunta es no me cabe ninguna duda que el fenómeno de Patricia Bullrich lo que demuestra es que en lo que hace a la oposición cuanto más acusada es la vocación hegemónica del kirchnerismo mayor posibilidad tienen los halcones de crecer dentro de Juntos por el Cambio la incógnita es ¿eso que vale de puertas para adentro sirve de la misma manera de puertas para afuera? o alguien como Horacio Rodríguez Larreta que es la quintesencia del político cuya estrategia gira en torno del lema vayamos todos juntos que juntos somos más y por eso es que en el espacio que lidera hay socialistas radicales conservadores nacionalistas hay de todo es como un botín que es un bazar lo de Horacio ahora ¿eso es mejor o peor para una elección? no lo sabemos la verdad es que yo no le puedo contestar no me cabe ninguna duda que hacia adentro me parece que hoy tiene un mayor posible a los halcones hacia afuera es la pregunta del millón hay un tema que es el económico que vos lo has tocado y creo que no deja muchos espacios para una radicalización si esta fue la opción en una situación de elección no de acuerdo de otra estamos frente a un proceso muy similar a otros que hemos vivido recordemos el rodrigazo tarifas congeladas de servicios públicos apartemente recasadas recaso cambiario en toda la oficina agotamiento de las reservas y otros temas relacionados con estos extremos me parecería que no tiene muchas opciones desde que la necesidad de hacer un acuerdo de facilidades ampliadas con el fondo monetario descartando que era una ruptura no lo hizo la policía de Buenos Aires pero ahora hay un arreglo un arreglo más fácil de hacer porque no tenía que establecer condiciones pero en gran luna es el conocimiento que no se puede entrar en el gol o sea no parece haber muchas alternativas en esta actitud económica es decir el gobierno de Cilera es una tía dura tan grave que no creo que es una situación ¿qué es lo que es? yo lo que digo Manuel es esto hay cosas que van a suceder el tema es si va a ser el gobierno o el Estado que las vaya a hacer o lo va a hacer el mercado porque la idea de que el Estado digamos el gobierno kirchnerista asumiendo una situación dificilísima va a obrar en el sentido de del acuerdo con el fondo puede ser yo no suscribiría que el fondo para mí el fondo es un flan pero me puedo equivocar me parece que la idea esbozada por Juan Carlos de Pablo en la Nación el domingo este o el anterior y algo le digan el conían también de un acuerdo light yo no lo descartaría ahora eso no soluciona las cosas lo que me parece es que aquí lo que hay que pensar y también se me olvidó decirlo y lo agrego ahora es que más allá de la reacción que pueda tener el kirchnerismo hay que pensar en la reacción que pueden tener los mercados yo creo que el kirchnerismo no va a virar ni siquiera por razones de necesidad por el buen camino respecto del fondo nos sacó el fondo el kirchnerismo va a sincerar tarifas va a eliminar el cepo va a sincerar el tipo de cambio yo creo que no ahora la lectura que haga el mercado de la elección puede obrar una crisis más de las muchas que vivimos donde generalmente son los mercados los que se adelantan al Estado yo creo que de eso hay una gran posibilidad no 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 puedo decir cuántas y tampoco sé las herramientas porque ahí me meto en algo que desconozco escucho por leo mucho que el Banco Central aún cuando me hizo una corrida tiene hoy instrumentos para pararla yo eso lo leí también tantas veces en la Argentina y tantas veces pero acá no voy a devaluar desde sigo hacia atrás y hacia adelante después vimos cómo sucedieron las cosas a mí me parece que tengo tengo claro no quiero ser presuntoso a mí para mí la gran incógnita no es lo que vaya a ser el kirchnerismo yo creo que el kirchnerismo no vira hacia la racionalidad económica la incógnita es que va a ser el mercado frente a una situación donde el kirchnerismo salga derrotado me parece que es la gran pregunta y ahí las la la si uno si uno obra de acuerdo a a lo que ha venido a lo que ha sido hasta aquí el kirchnerismo el kirchnerismo lo que ha hecho es redoblar la apuesta quizás en una situación no tan grave como esta es cierto pero que tanto se moderó después de la paliza fenomenal del 2009 2009 perdió Néstor Kirchner perdió Daniel Scioli perdieron todos los intendentes testimoniales de la provincia de Buenos Aires ejemplo el de Bahía Blanca que no se sumó perdió el PJ fue una catástrofe que cambió no cambió nada redoblaron la apuesta ahora si uno dijese la historia se repite siempre y voy a buscar al pasado una situación similar para saber lo que va a pasar en el futuro sería muy fácil determinar uno no tendría demasiadas incógnitas pasó tal cosa va a volver a pasar bueno eso no es así lo sabemos pero lo que ha demostrado hasta aquí el kirchnerismo es que me parece que se parece siempre más al tábano que a otra cosa al escorpión perdón bueno muchísimas gracias por la atención por las preguntas por todo por la atención